Hoy vamos a hacer la auténtica tarta de galletas y chocolate con la receta de la abuela. Comenzamos fundiendo 100 gramos de chocolate, podéis utilizar el que más os guste. Nosotros hemos optado por chocolate con leche. Para fundirlo, lo entramos al microondas a intervalos de 30 segundos. Lo sacamos, le damos unas vueltas y volvemos a repetir el proceso hasta que quede fundido. Le añadimos un chorrito de leche caliente, mezclamos hasta integrarlo bien y reservamos. Esta es la textura que tiene que quedar. En un bol con 3 yemas de huevo le añadimos 125 gramos de azúcar y lo batimos hasta conseguir una crema. Ponemos la crema en un recipiente más grande y añadimos 500 ml de leche caliente. Removemos bien para integrar ambos ingredientes. A continuación, agregamos 50 gramos de maicena y volvemos a remover. Seguidamente, añadimos 75 gramos de mantequilla derretida y lo integramos. Vertemos el chocolate que teníamos reservado y lo integramos con unas varillas. Cocinaremos esta mezcla en el microondas unos 6 minutos a 700 vatios. Volvemos a remover e iremos repitiendo el proceso en el microondas hasta que consigamos que espese la mezcla. ¡Gracias! 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 Una vez conseguida, tapamos la crema con un film y reservamos. Para el cuerpo de la tarta, mojaremos las galletas en leche unos 2 segundos por cada lado y las colocaremos ajustándolas a nuestro recipiente. Una vez tengamos la primera capa de galletas, le pondremos una capa de la crema de chocolate extendiéndola hasta cubrir todas las galletas. Seguidamente repetimos el proceso, haciendo capas de galletas y de crema. ¡Gracias! ¡Gracias! La última capa será de crema y esta será la base de la tarta. La reservaremos en el frigorífico un mínimo de 4 horas. Cuando enfríe, le daremos la vuelta sobre la base donde la vamos a presentar. Fundimos otros 100 gramos de chocolate con el mismo proceso que hicimos antes. ¡Gracias! 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 Le añadimos un chorrito de leche caliente y lo integramos. Esta será la cobertura de la tarta. Vamos añadiendo el chocolate sobre la tarta hasta cubrirla. Ahora vamos a hacer un chorrito de leche caliente. Si, vamos a hacer un chorrito de leche caliente, le damos un chorrito de leche caliente. Y decorado con confeti de chocolate para que quede más bonita Aquí os dejamos los ingredientes, hasta la próxima receta Gracias por ver el video Gracias por ver el video